Ya voy a hacer mi podcast wey Ahorita que hablamos No mames wey Dice que le llegan 300 baros al mes del podcast perro ¿Qué hará con tanto dinero wey? No pues que wey Rancho y vaca se da ¿Cuántas vacas trae? No dame 10 Entonces que tema agarramos wey No se wey No se pues no se que Cosas de ganta wey Cosas de es random O igual como que si quieres un pocas Pero ya de ahí empezamos a agarrar cotorreo Anécdotas y a cada wey Pero es que va a ser más cabrón Me da wey porque vamos a estar tres monos Se da wey Más bien que sea como un cotorreo de alguna temática Empezar y ya de ahí wey Que lo que se nos venga Cuidado Cuidado ¿Se ve chido? ¿Si nos decasamos a ver los tres? Es cuando se me empieza a mover todo Sí O me recorro más para acá para que estemos cerrados Yo casi está chido Sí para que acá se ve los monitos ya Ya no da tú no Déjame dame un baise wey Para que me suelte más la cura Échale pues Pero ahorita ¿Te vas a dar un fume? Decredate pa Gracias bro ¿Cuál está tu barrio? Cinco baros Cinco baros Si quieres papel diez Pues le damos ¿no? Le damos Échale Venga ¿Qué trampa vas a dar? Bienvenidos al TopCast Soy Topir Estamos en AC Music Hoy con unos invitados bien especiales Mi carnal El Ciclo y El Slack A huevo carnal Bienvenido Chido perro Algo improvisadone da wey Les digo que ahora es como nuestros juguetes ¿Qué hacemos? Hay que cotorrear Pues aquí tenemos todo Un podcast ¿Verdad? Sí güey Quintanos un podcast Pues bienvenidos perro Chido carnal No tenemos ni tema Pero ahorita a ver qué sale Ahorita nos la curamos Ya no pues el tema ya está puesto perro A huevo No pues sí Pues siempre Siempre todo se va hacia la frida Así como ¿Qué? ¿Qué no está? No cálle Cálle Y cuando menos esperamos Ya estamos tocando da wey Güey Se los juro que yo no esperaba Que llegaran tan pronto wey Yo esperaba ya que llegó mi compa El güerillo el socio Y Aquí estaban carnales En corto da wey En vergüiza da Pues que hicimos como unos diez minutos o menos Yo creo No estábamos en corto da Y eso que nos Ya iba para la glorita del charro perro Y no pues va para atrás Agarramos retorno Vuelta a la chicana Homs No te contesté rápido da wey Sí Ahorita en corto Armamos algodón Y aquí andamos Pero aquí está mi carnal Es la de calle wey La neta Ya se la saben Este perro wey Tiene ahí un tema Sin resolver edad Perro es lo de la doña de la tienda Perro que le debes Wey No ayer fue el segundo Fue el segundo episodio Fue el segundo episodio Y inclusive O sea Estábamos ahí por el barro cotorreano No que si mani Que Bien gasto Bien gasto Y o sea Yo atraía problemas De antaño wey Con la doña pues De ratillo wey Porque Pues wey El pedo que pasó Yo un desmadre en la tienda wey Y a mi nomas era lo único Que me quería cobrar wey Y yo fue wey Cuenta en realidad lo que pasó wey No fue No le debías de las maquinitas O sea Si le debíamos primero De las maquinitas wey Porque andamos bien engranados Toda la banda jugando wey Diario wey Pues nos hasta rimaba así Y chesco Y nos dejaba fumar mota Y todo wey Pues nos sentíamos en Las Vegas Perro ya te la sabes Wey wey Con cien baros todo el día Perro Pero pues No diario es domingo Teníamos día de malas Y pues Sin feria wey Oye wey Después de que Te cobra wey En el video Se hacen virales Porque dices que la banda te ubicaba Eh wey Tú eres el que le des a la doña Si wey No wey Fuimos a Zaguayo Esta En navidad Fuimos a cotorrear wey Y a un evento con el maníaco wey Saludos para toda la banda de Zaguayo Maníaco Toda la banda Ya se las da Estamos allá cotorreando wey Y se me acercó un vato wey Fuimos a los chicharrones Se da wey Se veían bien buenos Dice el vato No este es puro pinche Ternera da Porco chiquito Como me dijo Lechoncito Lechoncito Lechon Este es lechon Y le digo Este wey wey Si se come Pues yo no sabía wey Porque un vato nos estaba invitando Como se llamaba Esa mamá de tacos Que dijo el vato Un nombre bien raro Guasaca O No recuerdo wey Machaca O No Carroña wey Carroña La carroña Porque yo me levanté Era hígado encebollado wey Carroña wey Con sangre de toro Y sabe que no No se que tanto traía wey Le digo ya tengo hambre wey Y el vato llegó ahí Primero llegó y nos corrió wey El vato Eh que andan fumando mota aquí Si ni saben ni que pedo da wey Y nos dijimos No pues que pedo Ya nos habían dado chance De fumar mota ahí en la calle da Pues era como una avenida da Si pero también wey Estás hablando de que nadie Hace placa en Zaguayo da wey Y nosotros fume y fume mota Y alabraba Alabraba Y ya el vato pues Nos dijo Eh wey aquí no pueden fumar wey Si acá váyanse pa allá Al final del estacionamiento Eh Nos quería meter hasta dentro da Y nosotros todos no Pues maniaco y todos Como que eh wey da Pues no sabes como está el rollo Y yo les dije Métanse a la verga A la habitación ¿Cuál allá pa' ¿Cuál pa' El estacionamiento A la habitación Y nos metimos Y ni se podía jugar mota da wey Había como 50 letreros Ya te la sabes De no fumar Y acá pues uno fume y fume Y estábamos ahí cotorreando Y ya el vato vino Y nos pidió disculpas Como que lo cagaron Los del hotel da Como eran socios De los del evento wey Acá por los que nos llevaron Eda wey Entonces como que el vato Llegó y dijo Eh hay unos weys Fumando mota Y le dije Pues si son los que vienen acá Como que son los estelares De aquí Como que le pusieron Hasta un cagadón wey Y nos pidió disculpas Eda wey En la habitación Fotos ya después Ya después el vato Ya estaba fumando mota Y ya le dije Traigo hambre Pues ya estos weys Desde las pinches 6 de la mañana Se levantaron a hacer podcast Y a dar roles Allá y 6 de la mañana Entrevistando en Zaguayo Fuiste a hacer Vida Real Allá Si carnal Ahí hicimos un pinche podcast Ahí pues unos Hiciste podcast O que hiciste Si pues Vida Real Wey Ya te la sabes Y dimos un rol Allá en una colonia De por ahí wey Vida Real Los estás numerando Por los episodios Que vas caminando En el barrio O también una entrevista De las que he visto Que haces las cuentas Como capítulo De Vida Real Si wey También pues si Lo incluyo igual Wey Porque es parte Como del mismo proyecto Pero si Tengo como unas 2 o 3 Wey La que le hice a la Y La que le hice al Tanque Y así Algunas cuantas contadas Que son como que Estáticas pues En un solo lugar Wey No dando el rol Por el barrio Wey Pero Pues si se incluyen También ahí al proyecto Wey Y ahí en Zaguayo Que hiciste Ahí no Dimos el rol Eso No mames Wey Ahí si está Así el cerro No le tocó ir Se quedó dormido No me quiso seguir El puto wey A las 6 de la mañana Levántense y bañense No mames Pues también wey Yo le dije al vato Mañana a las 8 Pero como que no pudo Ni dormir el vato A las 7 wey Que va y nos toca No toque y toque Toque y toque Y acá Y el carnal de este wey Le abrió Que onda Le aplicó la chida Dejó el ciclo Que viniera temprano No pues ya fue Y me levantó Y ya empezaste a grabar temprano Pero dices que estaba pesado en el pedo Y ya como estaba el barrio Pues la verdad está tranquilo Wey Se mira tranquilo Pero por lo mismo Da wey Yo creo que está controlado Todo el show Wey Eso sí es cierto Oye wey Y nos desviamos Ah Que quiero que me digas Qué pedo Que si yo con la dueña La dueña también le tocó Que Oigan señora Ah no Sí wey Pues El pedo Pa' eso sí da Que ya así No pues la dueña se enojó wey Le contó una de las tías de mi ruca wey Que sale en el video Que sale en el video Y que nos iba a demandar a este wey Y a mí por Porque la grabamos sin consentimiento wey Neta wey Y no pues mi suegra Acá mi ruca No mames Que los quiere demandar Ahora porque la grabaron sin su consentimiento A verga No no Pero yo sí tengo en mi defensa wey Que yo dije en el video No grabes David Dice da Era cuando No grababa Que dije no grabes Verrase pa' acá Ese wey Tiene dos clavar Entonces ¿Qué va a pasar? Y no me voy a ir en cámara Simón Ahí quedó Ahí está Wey Lo que decíamos wey ¿Qué onda wey? ¿Cómo que la ruca le cobró a tu tía wey? Ah wey Pues se hace cuenta que Ya la ruca wey Se llamaba doña Rosa wey Y la neta es bien chida wey La doña ¿Sabe qué pasó ahí wey? ¿Se movió? ¿Se ve que se movió? Chamanismo Arre Igual y fíjate Cualquier detalle de acá man Arre pues No wey Pues la doña Sí bien chida y todo wey Y pero ya de repente Me saqué de onda Porque ya le empezó a cobrar A la tía de mi ruca wey Mi tía iba Ahí a A comprar pues wey Pues el mandado Wey O acá La leche Oye Y una vez wey Pues ya ves como soy de mamón wey Y me dijo No que hay que comprar Le dije No hay pedo Yo traigo No hay como gastarme el dinero Y que me dice mi tía Pues ya ve paga a la doña Rosa Se vio bien gasto a tu tía Sí wey Así me dijo wey ¿Y qué wey? ¿Te reíste? Sí wey Pues me reí Dije Nah ya no lo voy a pagar wey Porque le anda cobrando wey Y si pasé wey una vez Me dijo ¿Qué? ¿Cuándo me vas a pagar? Le dije Ya le pagó mi tía Por me quería acá wey Pues como que cobrado bebés wey Ah tu tía sí le pagó Pero sí le pagaste Ya le pagaron Sí ya le pagaron wey ¿Cuánto era wey? Eran 125 wey No mames No que eran mil pesos wey Dijiste en el video Nah wey Pero es que Ese era de toda la suma Porque yo ya le había dado una feria wey ¿Sí me entiendes? Yo sí pues Dije arre Para no quedar mal wey Deja de llegar llevada wey ¿Sí me entiendes? Para eso no es de gasta pues Se da wey Eso no es de gasta Pero ese día estuvo bien mamón Porque veníamos Te la venías dando de bien gasta wey Eh yo da wey Que la ves wey da Sí wey No mames Veníamos cotorreando bien perro wey Y que volteó así de reojo wey La doña me hace No wey Ya fue cuando dijiste No wey aguanta esta doña Rosa ¿Quién es doña Rosa? No por la que le debo wey Sí fue una mamada de ese pedo wey Ya fue cuando dije No manches wey Que mal pedo wey Y si toda la gente te digo Pues que allá en Sayula wey Y en dos tres lados wey Sí me conocen así como Eh wey tú eres el que le quedaste Se viendo a la doña wey Digo chale wey La otra vez estamos cotorreando Ahí por mi barrio wey En una vinatería wey Nah que ya te la sabes Todos bien pedos No que yo tengo más Y que mi carro Y que se que Ya ajala No pues Simón Tú que No yo nada Tú nada Dice otro wey bien pedo wey Tú mejor ve Págale a doña Rosa wey Y dije no mames wey Ya era hasta tema de acá de cotorreo Sí wey No mames ya para todo Quieren que acá Oye wey ahora ve A ver tu ciclo Ahorita que fueron a Zaguayo wey Como Como te recibe la banda Pero esperabas Alguna vez estar así como Ahorita estás de parqueo wey No pues la neta no wey La neta algo bien Perroda Para empezar wey Nos contratan Para ir para allá Dices tú ya La verga Ya estamos Ya nos están pagando Ya fuiste a cantar A hacer música Fuimos a hacer contenido wey Allí a la expo wey Y el show pues Los organizadores Y eso también nos jalaron Para allá wey Pero pues se siente perro Porque fíjate que Estábamos acabando La entrevista con los vatos wey Y de repente Separaron los leyes wey Así Dije ya vale verga Y ner wey no Pues fue una foto Y acá Ah verga Verga Ah está chido da Ya ha cambiado machín Tu vida wey O sea que te topa La banda en la calle Y porque Ahorita mi compa De hecho mi compa Ese wey no ve casi contenido Pues mira ese wey Ese wey que camina en la calle En corto da wey Toda la banda Y si me pasa un chingo De que yo digo No mames Un chingo de banda Que me aborde Y tú eres el de los videos Ahora los que no se animan A hablarte da wey Hay un chingo de banda Que te ve Y pues no se anima a hablarte Y pues se siente chido Ha cambiado en ese aspecto wey De que a lo mejor Una fotito O algo así wey Pero en el aspecto De que pues sigo siendo El mismo Cotorreando con la misma banda Y todo pues Se da wey Y también de que Chambeando Y acá wey Ni te das cuenta Cuanto A lo mejor El impacto da wey De la banda wey Y la neta Tu contenido Porque si está Macholillo wey La neta Pues vida real Pero si fuera algo Así como la granja wey Pues niños Y señoras Y todo De todo lo bien No así me siguen Dos tres señores Y de todo wey De hecho Como vendemos camisas Y de ahí también De repente hago mi merca Y vendemos camisas wey Cuando así wey Pues hasta yo se las llevo wey Pues no tengo quien las lleve Que dices Tú déjala llevo Y pues de que se las llevo wey No mames Familias así me compran wey Te piden la foto Eh no Me meten hasta su casa wey Que verdad No aquí te vemos Siempre Y me siento como de casa Me hacen sentir wey Siempre la banda Te pasan wey Me pasan a su cantón y todo Y no me empiezan a contar Ya cuando digo Ya llevo diez minutos aquí Ya les digo Eh ya le voy a caer Hay que comer Eh si casi casi No cuando ocupes algo Y acá me ofrecen wey Todo lo que tienen Te hago molito Te caliento el mole Mi hijo No como me decía un vato Que para tus videos Lo que ocupes Me ponía a disposición Como que lo que tenía En su jale Que una grúa Que bribaria Que dices tu arre La banda ya se pone La camisa también De vida real No hasta perro Y así como hay cosas chidas Te han tocado cosas culeras En algún barrio wey Pues no wey Es que esa madre La neta la banda Tú sabes que Lo adoptó chido wey Y aparte que también Uno anda a leer Cualquier situación Cualquier cosa que pueda pasar Pues uno también Está dando al tiro wey Se pone ahí al verga Si wey Si ya hay que correr Pues corremos Pero también porque Ya está más tranqui Está más tranqui wey Y aparte que también Sabes que wey Por la banda también dice Este wey anda para arriba Y para abajo Pues no hay falla Al contrario wey Lo que me dicen es Que caile para el barrio Todos quieren mostrar Su barrio wey ¿Cuál es el barrio Que digan no mames Este barrio si El más El más Guero wey Que ellos Gueto Pues allá en el tapa wey Si está gueto también wey En el tapa ¿Dónde más wey? Pues Oblatos wey Ya ves que aquí en Oblatos También las del Las historias del Nápoda Que se aventó El de Tropa Ló Cada pura historia Bien Un chingo de banda Acá bien Maniacas wey Que le dieron a su primo wey Y que ese wey Se aventó da wey A su primo pues Al que mató a su primo wey Eso si es de gánster Eso si es de gánster Esa si es la Vato loco pa siempre Deja apuntarla esa wey No pero esa es esta perra Esa si es de vato loco Pa siempre da wey Si o no Esa de que no Como que mataron a mi primo Y se fumó al vato wey Y se fue 13 años a la pinta Y dice que no hay pedo Y que por la familia Lo volvería a hacer wey Y donde tú dices No mames Aquí si estaban locos A la verga Si es barrio wey Si wey La neta si Si esta cabron wey Pero en un caso si yo digo Que cualquiera de nosotros Lo haríamos wey Porque es nuestra sangre wey No vamos a aguantar Si con un compa wey Dices no hay pedo A la vuelta nos vemos ya Ahora con alguien De ya familiar wey La familia Si eran entrañables wey Si como que Carnales machín wey La neta Pero si es cierto Lo que dices wey Porque a veces uno Te apoya más otra gente wey Así compas Que la misma familia wey A veces wey La neta Si es cuando dices No mames Que culero Y no ha sido alguno que digas En ese casi no me animo a grabar Por poco Pues no wey Fíjate que al contrario Pues andamos para arriba Y para abajo Para todo Ahora que más bien En Michoacán Si me daba cada wey De que te dicen Ya ves que para allá Está bien caliente Pero es lo mismo wey Pues aquí también wey Aquí también pasan cosas En todos lados Que otros barrios Has grabado De otras ciudades wey De otros estados Pues Irapuato wey En Tepito También grabamos wey En Tepito En San Luis wey Fíjate que en San Luis También y ahí Tuvo perro wey Esa madre se pegó Con el hormigasta wey Para que lo invites También al perro wey Esa madre se pegó Machín con el hormigasta El hormigasta Es banda es banda wey O sea traía buena historia El hormigasta wey Es de San Luis De San Luis wey Y pues el vato Fíjate que supo Que íbamos a andar por allá Y nos abordó wey Y hasta el vato Jaló con la cena Y acá da wey Mi respeto es para los hormigastos Que dijo Arreda O sea que tú sabes No por la cena carna Le da la hospitalidad Perro da wey Que te da la banda wey O sea que tú dices Este puto leña Y luego la historia Que se aventó Y te voy a decir algo wey La historia que se aventó A mí se me hizo Como que se privó wey De contar Porque en cuanto apagamos La cámara Salieron las verdaderas historias Más gastamán wey O sea traía Pero dicen no wey Es que son cámaras No da wey Sí a mí me ha pasado También aquí en el podcast wey Que a veces no cuentan Todo wey A veces la banda No cuenta todo Sí pues así pasa Pero pues fue ahí San Luis wey Que otra más wey Pues ahorita con la Que hicimos la gira Y eso pues fuimos Un puño de ciudades Pero no en todas grababa Porque no tenía tiempo wey No había tanto tiempo Pero Sí pues creo que fueron Las que quedaron ahí grabadas wey Y si Si me equivoco Pues ahí corrijan Me da la banda wey ¿Y qué viene? ¿Qué viene más adelante? ¿Cuáles otros estados vas a ir wey? Pues vamos Ahorita vamos para Guanajuato wey Vamos a hacer uno Allá en la Santa Fe Clan wey Santa Fe wey Vamos a ir a Vamos a ir ahí Entrevistar al Chico Con los vatos de trenes wey También esos vatos Allá hubo un acercamiento Vamos a hacer algo Con esos weyes También ahorita en la vuelta Para allá wey 15 días wey 15 días a la vuelta Dando grifo da En 3 días Solo en 3 días Faltan 3 ciclo Ay carajo Y ahí que pedo Te invitó ese wey Al mero barrio de Santa Fe Sí wey Pues ahí Hicimos un conecta Y me comentaron wey Pues ahí En corto da Tírame Mándame mensaje Y pues ya les paso mi whatsapp Y nos pusimos de acuerdo Cotorreamos tantillo Y ahí nos pusimos de acuerdo Y pues pa' caerle Tú sabes que es buen episodio Ahí también Puedes Y también pues Si se prestan más episodios Pues los hacemos Y carnal Ya vamos a andar allá La mayoría los planeas Si los planeas O también a veces Te ha tocado que Vea que chingarnos Aquí un episodio A la verga Sí como en Irapuato No tenía pensado grabar wey Y me montaron al Al desafado Santa wey Al El Blon wey Creo que le dicen A mi canalito Blon wey Pues me montaron ese vato Y ya en corto Lo chequeé Dije arre Pues si pudiera salir algo bien Pero ya también Cuando empiezas a conocer La historia de la banda wey A veces si te dices Arre Estuvo bien Estuvo bien Que lo haya entrevistado Si a huevo Traía buena historia El morro wey Y pues Está jalando números Y todo ese pedo Pues ahí anda activo En su proyecto De música wey ¿Ha habido ¿Ha habido algún capítulo Que no haya salido wey? Pues hasta ahorita no wey Hasta ahorita ya todos han salido wey Nomás el mío wey El mío fue el que no salió Dame el Luis El es la de calle da wey Yo le Yo le metí una cara En la entrevista Una entrevista wey Y no salió wey Y con el formato que traes En la calle Si Si o sea Este wey hizo mi jale Y yo fui el entrevistado wey Pero se me perdieron Los primeros cinco minutos wey Fue el pedo wey Valió ma ¿Se te perdió de todo De video y de audio? Este Pues no wey El audio si lo tenía completo Pero el audio si está Pero dije no Ya pa que da wey También el del titino Así se me perdió Pero dije no Pues ese si se va así da wey Y así lo subiste Así lo trepé No yo tengo Ayme Ayme Pasan cosas de repente Tú sabes Ayate Perdón wey Es que si se oye da wey Se canso escucharlo Una levecita Pero que es bien leve Dame tu río Yo soy un papá regañón wey Si eres cagazón No pues si Más o menos Pues es que tú sabes que A uno ya no se las cuentan De repente Te quieren chamaquear No pues cual Uno ya sabe como está Pórtese bien Y ya No más ¿Cuántos tienes? Tengo dos morros Tengo un morro de doce wey Si ya van a seco Y acá da wey Cuando uno andaba en la seco Tú sabes que uno andaba re ese Ya de va wey Lo que yo me imagino No mames Mi morrita ya va Pues ella tiene once wey Ahorita aquí ¿Cómo te va wey? ¿Cuántos morros tienes No nomás tengo uno Pero no Me salió bien bravo wey Si ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años? Doce También ya entró a la seco wey Ah también está grande Si no Pues yo me casé desde morro wey Bueno no me casé de casarme pues Sino que si me junté desde bien morro wey Mi ruca tenía trece Y yo dieciséis Y la embarazaste a los trece Si wey La neta wey Pues también Ya ves como Pues una carita Y a cada No ven un ganta Ahí en el barrio No Pero si Estaba bien morra wey No mames Hasta si lleve Mis que déficit Y armé un pedote wey Pues no mames Yo ahorita pienso Si que acá Que una sobrina de trece años Salía embarazada Verga ¿Quién fue el puto da Que se pasó? ¿Tenía trece años tu morra wey? Eh mi ruca tenía trece años No mames Es la wey No está wey Ahorita tiene veinticinco tu reina Ahorita tiene veintiséis Veintiséis ¿Y tú wey? Yo ya tengo veintitantos años Y yo como diamante Nah wey Tengo veinti Ya casi treinta perros también wey La neta No tienes treinta tú puto Si también wey ¿Tú cuantos tienes wey? Yo treinta también Treinta estamos del forje Ya casi todo Yo también a los dieciséis Tuvimos a ella La mamá de ella También tiene dieciséis Y igual Fuimos a hablar Y todo el pedo No se me llamó un pedote wey Todo donde querían linchar Pero yo como era menor de edad wey Dieciséis años Yo tenía dieciséis Dije No hay pedo Si pero como que ahorita En ese tiempo no pensaba wey Pues que el pinche barrio Y que fiestas Puro representar el barrio Ajá Si pues Tres puntos de vida loca wey Machín Y ya hasta ahorita Ya que ya uno ya creció Pues ya ves No mames Me morro da wey Y pues si ya Nos casamos Como se da wey Pues este perro fue a la fiesta A mi me invitar También hace que le dije También le dije Se armó esa madre wey Donde todos se dan Como la víbora La víborita perro Pero tu sabes wey Con puro wey de calle wey Nadie se quería parar wey A jugar wey Y si hubo herido se da wey Si ¿Quién se cayó wey? Un compa del jale perro No mames Ya la verga wey Ya no me acordaba Mira wey Se me vino la cara del vato Mira Te dio un verga son o que No machín wey Hace cuenta que yo andaba Bien prendido wey Que sabe que Arra y te suben Para arriba de la silla Y digo Agárrenme wey Porque ya ando bien pedo Ah ya me agarraron Y que me pasan Una botella de vino Pero era para darles A la pasada Y por eso me dijo Mi ruca No es para que les des Y yo que se las aviento A la pasada wey Y era puro vitropiso Da perro Y como que quedó Bien resbaloso Quedó bien resbaloso Y cuando pasaron por ahí Cayó así wey No y luego wey Te llevan agarrado De las dos manos Calándolo da wey Raca No pues se abrió así wey Y todos querían parar el pedo Pero se le hicieron Por un lado da wey Una abiertota Que se le veía al vato da wey En el rostro wey Se puso una bolsa de hielo Pero ya andaba bien pedo wey Ese vato me había pedido Una foto da wey Esos eran los de tocarle También son seguidores Un saludo Un saludo Pero el vato ya habían pedido Fotos y quedó como que Sentí todavía un poquito Más feo wey Ese pedo Sí wey Pues se cayó y se abrió Pero así wey Una rajota machina Así era Y pues así floreado wey Y toda la banda No wey Que llevarlo a Cruz Verde Y acá de mi compa No 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 Yo quiero la fiesta Y todavía cuando se fue Me dijo Dame otra botella wey Ya me voy Y con el hielo Y ya después en el jale Pues se le quedó Que culero Porque no se cosió ni nada Se cosió Se le floría Ajá wey Oye wey ¿Por qué decías casarte wey Acá que te obligó tu ruca? No wey Pues fíjate que ya Después de tanto desvergue Nos casamos o no me amas Ya después de tanto desvergue wey Y ya de tanto Ya dije no Ya estuvo tanta oportunidad Que me dio el chido wey Como para Ya seguir igual wey Y ya dije no Ya me tengo que componer wey Y fue a la iglesia La boda y todo Si fue a la iglesia Y todo el pedo Pues ya ves que te dije Para que le llegue Si wey Nomás que la boda Me dio nada En esos días No si Pues dos tres bandas También le llegó el ciclo Si dos tres bandas Machina y cotorrea Eh hubo dos tres estrellas Ahí Si Parecía que era Alfombra roja Alfombra roja No pues toda la banda Ahí quería estar sobres wey Por la banda acá cotorreando Normal Hasta eso no hubo verga Eso no hubo nada Acá Que fuera pasado El tono no Y tu familia también es barrio La familia de tu morra Si No wey La familia de mi morra No wey No pues cállate wey Pues si tenías miedo Venirlos de Zacatecas wey Porque De allá su malandrada pues De Zacatecas wey Ahí era su banda Y pues ya cuando le dijimos Y mi ruca No porque Primero apartamos el salón wey Pa' doscientas personas ¿Era? Cien y cien Arre no hay pedo Y dije no Ya valió verga En mi casa somos como treinta Mal mi banda Más acá Y Dije no No voy a cansar No voy con el ruco ¿Sabe qué? Pa' trescientas Ah no manches No pues tanto más A ruco pues le vale verga Nomás más meses Más feria Ya el mero día de la boda wey Ya estaba sacando cuentas wey Pues ya no me alcanzaban Boletos y la banda Que onda puto Los míos Eh wey Pero cáele wey Pues yo le mandaba A los que si sabían Así como ustedes Eh carnal Tu invitación Y da Pa' no quedales mal Ya un chingo de banda Que onda puto Tú llégale Tú llégale No pues al último La ruca que estaba Ya acomodando Le dije Doña ¿Sabe qué? Que la neta ocupó Otras cinco meses ¿Cómo? Ya le dijiste al señor Pero la doña machaquera Pues luego luego la vida Usted recójame Ahorita le doy una feria No pues andaba La doña bien tibiada wey Dije aquí soy Luego luego me le moteda No doña ¿Sabe qué? Ocupo otras cinco mesas ¿A quién le digo? ¿Ya le dijiste al señor? No No le digas Dame cien pesos por mesa wey Y pues me cobraba Una feria por mesa Porque pues es mes ¿Quinientos? ¿Un suponer? Un suponer Como unos quinientos Setecientos dólares por mesa wey ¿Cobraste una feria? Ajá ¿Qué le digo a doña? Y la doña machaca Que le digo Doña póngame Otras cinco meses ¿O qué? Es que no sé qué acá Simón amigo Nomás que no se te olvide de mí No ahí le va Tanta Pues trae a feria wey Tanta Que le doy Ahí le va Y al rato cuando se acaba el evento Doña usted Que le diga Que viene con slide calle Páselo Yo me reporto con usted ¿Cuánta gente más o menos Calculas que fue a la boda? No wey Pues fue un putero wey La neta Fue un putero de banda El último wey Ya veía todo bien lleno wey De primero cuando llegué Desde el templo wey Me iba así wey A dos tres bandas Nomás Yo me chingué como Tres platos de birria perro Sí pues hicieron bien machín Yo le dije a mi carnal El otro día wey Que iba a ir a una fiesta Una boda Le dije wey Que van a dar birria Que me dijo No mames Ya no dan birria wey Tres tiempos de acá Dije No mames Le dije en la de la de calle Dieron birria Sí No wey Pues yo también la quise así wey Porque también Me querían hacer que Vuelaran el mandilón Y que La verga Esta fiesta va a ser gasta La verga Era wey Pues yo puse mi regla Eso no Porque sí wey Te fuiste bien cholondrón Era Mi traje con gorra Y tenis wey Estilo Daddy Yankee Con gorra se casó este perro Pero más en el templo Sí En el templo sí Pues iba con el chido Recibí la vecindión La bendición La vecindión La vecindión La vecindión Y también el padrino El padre rapero Es mi padrino El padre rapero ¿Por qué no te casó ese wey? Él me casó Porque él también me dijo Me metió en la idea Esa sí fue una boda gasta Sí wey Me casó wey Y le dije Si usted me va a casar Sí Y ni tengo la primera comunión La confirmación wey ¿Qué te dijo? Sí va a ser un pedote Para que vean que se hay machaca también En el templo O sea no es quemarlo wey Se hay preferiditos No es quemarlo wey Pero pues el sitio que me rimeó A Dios wey Porque pues yo ni voy a misa Ni me confieso Ni en todo ese pedo Ya hasta ahorita que me casé Ya pues ya me viene Sientes que ya lo mereces Ajá wey ya Pero como si No se ponían más perra Las que estaban allí En la oficina wey Y tú De este papel De que acá No pues no tengo Es que yo hablé con el padre No 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 Que pues a mí no me ha dicho nada No pues yo le marcaba Luego el padre Eh padre no Fíjese que si es A ver pásamela Ya se la pasaba Y ya acá me salparon Y pues sí me casó el padre wey El padre acá Y tú ves cuando me subí arriba En el templo ¿Tú dónde llegabas? Yo fui nomás a la fiesta Típico de los amigos A ver Yo también nomás Yo era la fiesta wey Todavía grité arriba Arriba los vatos locos ese Ah Toda la banda gritó Hasta el padre wey Sí güey lo tengo Sí Ahí estaba el Sopas Y el Cangri Y todos los del barro Un chingo de banda wey Ahí a la misa Sí fue mucha banda ¿Qué dijeron? Nosotros nunca habíamos ido A la iglesia Al centro damas Que para pagar la musta De alguien Y ahí estaba el Sopas Y no pues fue un chingo De bandita wey No pues ya al último Veía todo lleno Y gente parada wey Yo hice un juguetón Ahí en Miravalle Ahorita en diciembre wey Sí güey Y pues sí estuvo chido Pero siento como que Faltó también el Sopas Y fíjate que me había Mandado mensaje Y sí voy a ir perro Y acá Que si iba a caer Ponle sorpresa da Pon invitados sorpresas Y acá que iba a caer Y no cayó el punto wey Pero Pues solamente él sabe Solamente él sabe Pero sí hicimos eso En Miravalle Y hasta eso wey Sí junté un putero de juguetes Wey de momento me agüité wey Porque no vi tanta gente Como yo esperaba ¿Sí me entiendes? Yo dije Ah un puterísimo de gente Pero no wey Yo veía que todos Como fíjate que la banda No se desprendió Como de que Ah una pelota No la banda llegaba Con 50 pelotas wey Así vete a la verga Wey la banda Se desprendió chido wey Yo Bolsas de juguetes Y acá Y al final wey Sí no Fueron un verguero de juguetes Un verguero de pelotas Y eso ¿Dónde lo regalaste wey? Es una colonia Ya por Por donde yo vivo wey Más o menos agarré Y creo que era la colonia Esturgentes wey Como dos tres ladrilleras Siempre y bari wey Y ahí Pues primero me fue adentrando wey Y ya después los mismos morros Como que se empezó a correr la voz wey Y los mismos morros de que Pues me empezaron a talonear Y ya le dije un morro Que vi medio calle Ya te la sabes Tú ves al que es el vaguillo De ahí Que puto Llévame pa con tus compas Simón sígueme Que me mete pa terreno Wey no mames Ya estaba en puro baldío wey Acá de repente O sea ya los niñitos No ya En cuanto me dijo Aquí mero ahorita llegan todos Y fue y habló wey No sé que hizo wey No llegaron morros Más de 100 morros Si llegaron wey Sí fácil wey Y cómo te sentiste perro ¿Tú fuiste también a Slay? No Sí me invitó da Sí lo invité Pa que no piensen que Ah el ciclo ya nomás Quiso repartir los juguetes Él solo No lo invité a todos wey Nadie quiso ir wey No yo sí iba a ir wey Pero una canala andaba mala da wey Simón wey Sí Y no podía estar acá Como moviéndome pues wey Pero sí le dije No a ver perro Date grasa La misión se cumplió La misión se cumplió wey da wey De que ya cuando yo saqué wey No mames Eran bolsas Un chingo Yo pensé que eran puras pelotas Ya cuando saqué Sí eran como unos 200 juguetes Pues unas 200 piezas Ya cuando vi que sí era mucho Dije no pues de juguete y pelota Da wey Vámonos recio wey ¿Qué sientes perro? Que bueno El año pasado O sea la navidad del 2022 Aún no tenías las herramientas Para hacer ese movimiento No pues no wey No pues no tenía Fíjate que a lo mejor No lo hice de mi bolsa Sí pusimos también una gran parte De lo que se dio también wey Simón Pero Pues la neta Quise usar mi movimiento wey Dije Voy a utilizar lo que he logrado Para hacer algo perro Si alguien me lleva No sé 100 pelotas De una pelota Dos pelotas Va a estar bien Porque es algo que yo estoy haciendo Para hacer algo chido Wey ya Si quien quiera criticarme Vale verga wey Así me la puse Y al final se cumplió la meta wey Me sentí bien perro wey De que dije a huevo wey Lo que estoy haciendo wey No nomás es de que La banda piensa que apura Contar puras mamadas Y a cada wey De ahí wey O sea Todos los que siguen Y también muchos de los que invité wey Son weyes que han estado en el programa wey Como a los de San Martín A la Yesca Este wey Al Cangre A un putero Que han estado en el programa Los invité también Y se desprendieron pues Para la reunión Hiciste como tipo evento Para la reunión Sí es un evento wey Pero no mames También wey Yo había conocido un DJ wey Que si más o menos Traía potencial Dos bocinas Y a ese día que lo contraté Llegó con una bocinita Nomás wey Para todo el mundo wey Y dije no Pues ya no soy yo tan recio Pero si aguanto Porque pues Estuvo como el ámbito familiar Wey Estuvo el ámbito familiar Si hubo bandita wey Fíjate que un compa ahí wey Este El que nos hizo el paro con la troca La Splash No se si lo ubicas Al canalito de Splash Un saludo para el compa Splash El puto llegó como con 6 pizzas 7 pizzas wey De las Groco wey Que se las habían patrocinado Para el evento Y acá dije Arre Y pues ahí ya pude repartirles A los que también se desprendieron Pues ahí les dimos una pixita Y a cada Para que comieran la banda wey Se puso chido Al final wey El proyecto salió Como tenía que salir wey ¿Eda? ¿Piensas seguir haciendo proyectos de ese tipo? Sí wey Pues a ver que se puede manifestar Eda Como ahora el día del niño Da wey Digo Para hacer algo así Empezar a hacer contenido así wey La neta si me lateo Pero pues que también se empiece A salir de ahí mismo Para pagarse Da wey Sí Sí pues de ahí mismo Se da Y de todos modos pues Con lo que vamos generando Da perro De una u otra cosa wey Ahí para la del día del niño Me uno perro Me invitas Sí ahí armamos algo perro Ni invitamos a adicción clandestina Porque el top cast todavía no puede Pero Pero es lo mismo Sí perro Sí ahí estamos Ahí estamos firmes carnal Para Dale 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 A esa madre también Ah wey Pero que Seguimos con tu reina Ya van Sí no 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 Tú dale flow Ahí Dale Dale El eslatra Hay unas historias todavía A ver Cuéntese algo perrón carnal No pues Como de que El eslatería Cosa de gasta Cosa de gasta Cosas de gasta wey Pues que Es que no se que La neta Están todos bobados Ahorita me decís Que te dolian los balazos Con el frío wey Ah sí wey No pues es que Pues lamentablemente wey Y no lamentablemente Pues nos pegaron unos balazos Perro Allí en el barrio wey ¿Verdad? En la riña Una riña Simón Nos pegaron unos balazos wey Pues fallecieron dos tres compas wey La neta En ese tiroteo En ese tiroteo wey Ahí donde fuimos a grabar Donde me creo Doña Rosa Simón A media cuadra wey Pues ahí Todos los de ahí Pues nos conocen wey ¿Verdad? Y ellos saben nuestra historia wey Y pues si a veces Si batalla machín Porque con el frío Me duele wey O estoy mucho parado Un rato me duele O como estoy sentado mucho Me duele wey ¿Pero dónde los tienes wey? Pues en la cadera Y en la panza Aquí wey Todo este pedo ¿Cuántos te dieron? Pues fueron como tres Perro ¿Sí? Sí Y uno de rozón de las nalgas Así de lado a lado wey ¿Esto te perforó las nalgas? No Así como que Que el pellejo La piel wey El puro pellejito ¿Te quedó como cortada o como Simón? Así como cortada así ¿En dónde wey? En las nalgas En las nalgas wey ¿Y ese por qué no lo has enseñado? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Lo quieres en las duras? No wey Pues fíjate que Que yo no sentía De que acá wey Hasta cuando mi jefa Y mis canadas Mi ruca me vieron wey Mira ¿Qué tienes aquí? ¿Te pegaste? ¿O qué? No pues no Pero pues ya lo tenía así como ¿Eso en qué año fue? Ah o sea ¿No te diste cuenta Que tenías el balazo? O sea tú en el seguro Y pasó el tiempo en el seguro Y no sabías que lo tenías Ya hasta la que se tenía costras Es cerrado Eso tiene ya Como cinco años carna Cinco o cuatro años apenas No tiene tanto No tiene tanto Por ahí nos puede caer la venga De repente también No pues tiene como Cuatro o cinco Cinco años más o menos También sí Próximamente ahí en el En el topcast Me cuentas más de tu historia Para saber por qué Las razones Sí pues no Nos aventamos todo un podcast Machineda Dice un compa Ya vítete una novela wey Ya ves como la banda Perro ¿Tú qué opinas De los tenis wey Que hay ahorita ya aquí En Guadalajara En México wey A veces que hay un verguero De calidades Perro Que el G5 Que el Top Quality Que la verga ¿Cómo está ahí ese pedo wey? Que el espejo da Que yo sepa wey Pues las calidades Pásame la chora ¿O qué? Si hay modo Sí, sí, sí Las calidades vienen Desde China No wey Pero creo que ya Hay hecho mexicano wey Por ejemplo Yo vendo unos Cypher wey Igualitos wey Creo que son hechos En León wey Igualitos a los originales Wey De hecho están más caros Como los duritos No son los que traen Como el tipo Como una etiqueta así wey No Ay este wey Es que traen como un moñito Wey Un moñito blanco Ahí como de que Una etiqueta Y viene más verga Es el que he visto Que venden más vergas Como tipo G5 Ese es el más perro Sí, hasta se siente más pesado Porque los réplicas A veces vienen más limpios De hecho son como Los que traigo wey Pero hasta para caminar Wey Los sientes hasta más duro Wey Dices tú Como que tardan más En amoldarse Que los típicos de San Juan Sí, sí Van a estar más duritos Pues yo nunca he tenido Diferencias así como De los tenis wey Porque yo cuando estaba morro Wey Mis jefes Siempre me compraban así como Del vara De los que vienen del gabacho Del vara Y esos eran los cuajados wey Que traías unos gabachos Tú sabes que no sabes De dónde lo sacó el vato Pero nomás trae un par Y ahí está el número Y te quedan Y salen varas Y tu jefe todavía Le regatea Sí, perro O sea, sí Pero ya Yo decía Si traigo unos originales Ahorita ya De decir aquí No wey Pues yo no sé Antes todos creíamos Que San Juan era original Original wey Sí, wey Sí, y ahorita Pues ya todos sabemos Que San Juan es Mada mayor Como un compa me dice Eh wey Si son originales Son de San Juan Yo dije No, pues no Checa bien tu calidad Ve, checalos bien Sí, wey Porque yo he visto Aunque la neta Te voy a decir algo Wey Yo ya tengo un rato Desde que no me compro Unos originales Wey Puro Taiwán de dios Eso es a lo que vuelvo Yo nunca hice Wey, me costaron Nueve cincuenta Estos iFord wey La neta Para lo que me van a durar Los mismos que los otros Si no los usas diario Te duran un rato Yo la neta Al chile Yo siento que por el peso Pero la neta Los uso más Los uso originales Pero ya tengo rato Que no me compro Algunos tenis Porque antes los chidos Valían tres mil bar Ahorita valen seis mil Unos Jordan Eso es lo que me ha fijado No mames Yo en San Juan de Dios Agarré unos Jordan No sé cuáles fueron Que un vato me dijo Ah wey Esos son los de Los de No, los del conejo Wey Dijo esos son Le dije No sé wey Me dijo Ve levántalo Ah sí Esos son Como de colores acá Dije Ájala ¿Cuánto te costaron? Pues ya ves que se prendió San Juan wey Pasó la desgracia de San Juan wey Y no mames Los agarré en cuatrocientos pesos wey Porque lo llenaron humo Neta wey A olean a humo Ajá O sea olean a humo Le dije me vale verga Me huele malas patas También yo cuando fui con el chicano wey Este Pues ahí últimamente los he comprado De agua con el chicano Y ya fui con ese wey No pues que tal precio Esos pues ya te la sabes Unos más baras Tírame el paro más baras Y que me saca unos quemados wey Si quieres wey Tenemos estos de cuando se quemó Y acá wey En esos tiempos Pues era cuando se había quemado wey Y si tenían una Como de Pues medio amarillito de agua Así como que dos Flameadillo Flameadillo wey Si wey Ya tú dices Arra hasta esos salieron Te apuesto que dos tres bandas Y los compró esos Yo si me agarré dos tres gangas Perro la neta El chile si De San Juan Pues ya ves que se pusieron afuera Los de la calle récords Y los pelones que estaban ahí Se pusieron afuera Y dice Mi ruquera ¿Sabe que están vendiendo ahora? A ver amolada Ya fuimos wey Estaban como las de estas ahí Y todos los tenis Ahí respirados wey Yo soy fanático wey Del cincuenta Del cuarenta por ciento wey A la verga wey Me encantan esos wey Porque pues compras algo bueno Y pues como por mitad wey Si wey No yo dije Que huelen a humo Me vale verga Me huelen malas patas ¿Era wey? A ver quien gana Wey pues si wey La neta Pues somos Somos más gangueros wey ¿Era wey? Si o no wey O sea como más de barrio wey A mi me regalan algo Si se saca por dentro El detalle No hay tanto pedo Ya se saca por fuera Pues si ya dices tú A ver ¿Era? Si Y se ven igualitos Pero igual Si pues ya no hay Tanta diferencia No más que pues si wey A veces ves unos pinches tenis Que cuestan sesenta mil pesos Y los traes en el camión Ya dices tú no mames Esos son de San Juana Y todavía ni los veo De cerquita Pero ya Como si viste Unos tenis que valen Bien caros Que hasta un millón Dos tres millones Y así los compran ¿Era wey? Si wey Hay contenido de eso También ¿Era wey? Sí Tenis caros wey Los más caros Que me he comprado Son como de veintidós Pero porque los agarré En doce mil baros wey Me compré unos Versace Que tienen una cadena Bajo Están Pero ya los vendí wey Incluso ya de O sus adillos y acá Y dije Me dio unos ocho mil Dije chingue su madre Que se vayan Ayer acabo de vender Una bolsa que Eh Coast Una bolsa Coast También y Pues no la agarra mal wey Chingue su madre Pero si Como van bien En edad Finanza y a cada Si que pues yo Algo tan caro Tan caro Así que traje No wey Que es lo más caro Que te has comprado Perro Pues que más El carro ¿Cómo te costó el carro? No Pero así Cosas así No wey ¿Por qué te salió el carro? No wey El carro Me lo fiaron wey No el carro Así pues así No wey Viviendo a la doña Rosa Y comprando ese carro No wey No te creas wey El Chile pues siempre He tenido carro wey Es de que me acuerdo Carro, moto Y acá cuatro motos Y pues es que Siempre he tenido Así como Por la ambición De ser financiero Perro Porque sabes que Pero como de ropa Y eso que es lo más caro Que has gastado En chamarras Wey En chamarras Si Que valen tanto Y si me las compraba Wey Pues gustos que me daba Wey Y en que trabajas wey Pues yo ahorita Soy electricista Perro Lo que se te ofrezca También aquí Ah Sí Conecta naves Industriales Y todo Sí wey En naves industriales Es que la terapia Ya me la pegó Particular O trabajas En algún No Trabajo con Con una empresa Pues wey Simón Sí Y trabajo Y pues ya Y caliente Pero también estaría chido Que hiciera su canal Edna perro Yo no Lo que le digo Haz tu canal Este wey Se me dice Nos pasamos Pues es que wey A veces wey Yo pienso wey Pues quisiera wey A mi me gusta salir wey Cotorrear con la banda wey Así en vivo Y agarra oscura wey Porque yo también los veo wey Y digo Ájala wey Que chido estar ahí Y así Pero como de yo tener wey A veces ya lo tienes Y dices Ah no mames wey Hacer esto Es una responsabilidad Sí wey Una responsabilidad Y ya mejor salir en todos wey Me necesitas un wey Que te grabe Te edite Y ya te diga Nomás habla Eh súbalo acá Es que La neta es un pedo Compaciclo O sea Por ejemplo Tú ya ves que antes Hacías podcast wey Y hubo tiempo Que si pensabas En ya mejor dejar de hacer wey Pues sí wey O sea que ya ves que Como anteriormente Antes que iniciara Vida Real Así ha tenido Tuve un proyecto de podcast Como 178 wey Y sí porque Mucha gente queda mal De repente Tú ya estás con todo Aquí armado wey Hasta tienes tus orejeras puestas Wey Todo prendido wey Ya nomás Esperando que pasen Los 5 minutos Que quedaste Para que llegue el invitado Y te dicen Perro No voy a poder wey Te aviso wey Para si quieres invitar Alguien más wey No hacerte perder tu tiempo Wey Y tú dices No mames Ya me hiciste perderlo Ya cuando se empiezan A juntar varios Ya tú dices Tú no Va por ahí Este pedo Pero vamos a volverla a calar Pero por ahí Próximamente Y cómo fue que cambiaste wey La neta En quién te basaste wey Para hacerlo de vida real wey Como en la granja wey Nah O sea pedo fue O sea que si vi el contenido Que traían Pero es un trip Como que yo ya traía Tú ya pensabas hacer eso También de Ya tenía un tiempo pensando Pues es que veo un chingo De contenido Wey Ya te la sabes Que eran Marcelo Esto El otro Y Pues todos los que andan En el barrio wey Como Crisán Mesa También wey Estos weyes También de la granja Si los había visto A quién más veía wey No me acuerdo Pero o sea que Como que de todos Me alimenté wey Para decir arre Y eso de vida real También ya lo había sacado wey Como unas Cuatro episodios También pero que Los silencié wey Del barrio No eran como que Yendo a un evento Una vez nos pararon Los leyes Y así Cositas así wey Pero de que Cien vistas Y hasta que empezamos A darle en el barrio Y como que te metes En el papel Te lo tomas en serio Y dices arre a la verga wey Pues ¿Cuál fue el primero Que hiciste wey? Con el Azor Episodio 1 Episodio 1 Quiero mis regalías Porque lo mencioné Con el gafo ¿Verdad? 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 Y no pues Si te ha pasado que alguien Te diga Eh wey Pues mochate wey Acá De Cuando salen o no wey Que el Azor También si me ha cobrado Si te ha dicho Eh wey Y que les dices No pues que no wey No No hay manera Ah no hay manera No pues que sabes Que era como un día wey Es que ese wey Se pone bien loco Y si me la tira en serio wey Ah puto yo que voy a ganar Y acarre pues Íbamos a grabar uno Con el que el Santa de Miraballe Wey El morro wey Le dije un real wey Le dije al Azor Vente wey Hacemos como que Ah Este Nos topamos al Santa Fe wey Ahí estaba yo Fue uno del cangre wey Y el Azor me No yo que voy a ganar Y me quiso cobrar wey Así No mames No mames Pues te voy a sacar wey Es para que te ayudes también Acá Pues ahorita el video wey Tiene 1.1 millones de visitas wey O sea Sin el Azor wey O sea Uno también a veces Quiere hacer parte de la banda Y la banda no se deja Si wey Pues acá A mi me tocó Con el de Saramay wey Que querían la mitad De lo que había generado wey Ah neta si o que Ahí estaban tus 20 pesos Wey Lo que hicieron cobrar wey El wey que me lo Palabró todavía wey Me hicieron comprar una moed wey Un gramo de Fifi Fufufi Del premium Edad premium Dos de chidas Me trajeron como pendejillo Y acá pues grabamos al final Pero se ve que Yo ya andaba bien incómodo wey Ya andaba chido Y ya luego me querían cobrar wey Que o sea Y la neta wey Gracias a Dios He tenido unos podcasts Que con banda O sea de aquí wey Orgánico wey Más orgánico Que bien pegadotes wey Y si Si me ha pasado también Pero que me quieran cobrar Ahí la banda De repente Pero como es Pues es banda Pero ya bien loco Si me la tira wey No al contrario wey Pues la banda a veces De que que Con que te aliviano O casi De que pues Si valoran la visita A veces también Y muchas Pues esta más Es una inversión Uno para moverse A donde sea wey Hasta para salir fuera Si acá pues uno Lo invierte wey También Si si El equipo Todo el pedo Todo si Hasta para mover a la gente Todos wey Tienen que invertir Le da wey Toda la banda wey A huevo Pero si pues Todo es gasto Todo es gasto En esta maldita Fucking vida Carnales Si nada Pero pues hay que Seguir haciendo contenido Si perro si También para que sigan A les live También próximamente Vamos a andar Haciendo podcast Acá con mi canalito También Más colabos Y acá Si a la banda Le gustó el cotorrido Nos aventamos más Alotras hacemos algo Más planeadón Wey Algún tema Hasta si tuvo chido Wey Hasta si la banda Viene Si quedó perro No Y hacemos algo Pero si se puede Algo más 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 A ver Que suerte tenemos Wey Pues hay que seguir Haciendo así Para que nos Algoritmo No nos mande Como la cotorrisa Wey Dice mamada Si se desverguen No le dicen nada Si ahí nos pasamos Dos tres trucos Ahorita la banda También Si Ahí comenten Denle like Pero esto es el Topcast Carnales Muchas gracias Wey Se viene el Topcast Con mi carnal El slide Nuevo perros Chiclo Chilo perro Ahí andamos Preparamos la segunda parte También para el Topcast Ahí andamos firme Perros Se puso chido Se puso chido Onde